Nuevamente una chirigota, igualmente también de Cádiz, con letra, música y dirección de José Luis García Cusillo. Ustedes, la chirigota, los orculines. Gracias. 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 Sé que somos hombres disfrazados de niños chicos Yo aprendí a partir cosas y a tirar por la ventana los tiempos Yo soy muy grande y panoriente Si Dios quiere ya cumplir Yo soy muy fuerte y no me duele Cuando mi madre me da taza Y mi padre me apunta a un esparo Pa' que coja antigüedad Que jaquito soy, que jaquito soy, que jaquito Cómo toca mi niño la palmita Cómo toca mi niño palidito Dame un casito de pisita Cómo hace mi niño el viejito En la obra de los populines 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 ¡Gracias! Me ha contado mi padre Que además de la madre Que nos ha dado la vida Todos los andaluces Tenemos otra madre Que se llama Andalucía Su piel es oscura Porque está hecha de la tierra De los agricultores Y por sus venas corrembradas La agua salada de los pescadores Dicen que mi parto fue muy bueno Todo fue bonito Todo fue alegría Pero ella conserva en su vientre Dolores ardientes Y ese parto tan difícil Que fue nuestra autonomía Dice mi padre Que lo mismo que mi madre Va a dormirme con sus brazos Me acuna Cuna Ella siempre ha sido cuna Cuna del arte Cuna de la gracia Cuna de inmensa cultura Pero la madrecita Pero la madrecita Del sur es tan triste Y hasta la gracia Se le enfría Porque me ha docido De las de arriba Más gordito Cada día Y este patrino Del pijotito Le arrima Sus buenos dinerales De Andalucía Ve como sucio Parado de nacimiento ¡Nos quedamos en pañales! ¡Nos quedamos en pañales! Paraparapa 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 Yo tengo un perro Que desde chiquitito Me lo regalaron Tiene piti gris Paraparapa 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 la boca y cuando me fío, era la pata de atrás que se la había caído. Y en el día tiene muy poca, otro día vi un ratón y le di derrumbar con él, y venía el ratón con el perro en la boca, hace un montón de caca, por lo visto está cruzado con palomo de la plaza mina, yo veo a todo el mundo con sus perros y con la caca en una bolsita, y mi padre lleva el petate de la mili hasta arriba, vivo al lado de la plaza de las flores y con mi jaquipan seberiano, ¿qué más se puede pedir? Es un animal de compañía, de compañía, esquina arbolí, en la carnicería de abajo le dan todos los días de comer, es el mejor amigo del hombre, del hombre de los vices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi padre y mi madre Mi padre y mi madre Mi padre y mi madre Llevaron a mi hermana al médico Porque tenía fatiguita Mi padre se quedó fuera Y a mi madre le daba miedo Decirle que estaba embarazadita Tranquila Le dijo el doctor Yo se lo digo a su marido Y al verle la cara A mi padre se cagó en los carroncillos Su hija tampoco En falladita Se ha tragado Una medallita Yo le he mentido la pinza Yo ha hecho el intento Le he sacado la piel Pero el niño sigue adentro Dice que los oídos son de mi madre Dice que la botella es de mi madre Dice que las orejitas son de mi tía Y lo que tengo aquí jugando será de mi tío Que tiene una chanudería A la ventana A la ventana A mi me cuidaba A mi me cuidaba una tía tan fea Tan fea Que mi padre le decía La canguro Y ahora me tira una chanudera Con unos labios Y unos tobillos Y un pedazo de... Me cuida Me da la patilla Y me vuelve Y me vuelve Májareta Me coge Me lleve En su brazo Y me duerme En tres A mi me encanta Cuando se agacha Porque yo flipo Con su voz Pero cuando Estoy más bueno Cuando ya Que ni me muevo Es cuando Ella me pone La cremita En luz Dice que los oídos Son de mi padre Dice que la boquita Es de mi madre Dice que las orejitas Son de mi tía Y lo que tengo aquí Colgando será de mi tío Trilín, trilín, trilín Que tiene una chanudería ¡Aplausos! ¡Ahúdios! 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 Se ponió una canta Y se canta ¡Ahúdios! ¡Bien, bien, bien! Yo le pedí Yo le pedí Me hablo con la deán Yo me lo doy Yo me lo doy Yo me pedí A la una, a la dos, y a la tres. Cuando hicimos el anuncio de Iberia, todo el mundo decía que el niño más bueno ni se mueve ni nada. Que quiero, Dios, nos habíamos pegado en el suelo, no nos podíamos levantar. Yo te juro, por ti, ti, quinto, quiero viajar en Rusia. Porque a los niños tan chiquititos no se les debe de pegar. Que noche más mala ha pasado, me he despertado con el corazón cogido. Todas las noches soñando cosas malas, que de pesadillas yo ha tenido. Soñé que mi madre me lava la teta, y cuando la chupo, pero que esta toseca, me tomo quileo por los catapines. Le miro la cara, y no es mi madre, es la teófila Martínez. Le miro la cara, y no es mi madre, es la teófila Martínez. Mi madre me viste con tanta ropa, que parece que voy a por los noches. Me pone un oleotazo, una camiseta, camisa, rebeca, amigo, bufanta, poniendo los guantes y en la guarde. Paso yo con tanta ropa, un calor, que me muero, y va a disimular. Que tengo perece a los niños, que mi padre está pintándome el ropero. Mi ña ya me dio un beso, que beso no me daría. Que me dejó para la sangre, quitó la cara dos mías. Cuando los mayores están haciendo caca, se va pa' su casa corriendo, y yo me la hago encima. Y nadie se da cuenta, que me la te asiento. Cuando los patitos están por todos lados, es que la movida ya está terminado. Hoy está la noche entera, no siento, me la he pasado. Pero en el pecho a ruidito, que pasa que me he tragado. Mi madre me ha dado jarabe, pero no me ha puesto meón. Mi pibu ha venido a verme, que me ha notado el sofocón. Mi madre ha llamado al médico, pa' ponerme una indición. Y si hay un aval o pibu, que viene, me dijo a verme. Estoy tan frustrado que no sé dónde voy a esconderme. Y si hay un aval o pibu, que viene, me dijo a verme. Estoy tan frustrado que no sé dónde voy a esconderme. Mi abuelo, mi abuelo, atrás de la familia le toma perro. Siempre dice, me lleva el niño a dar una vuelta. Y el feliz se pone cuando sale por la puerta. Y yo, como soy un pocuní, le hago una frecundita pa' goberlo un poquitín. Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. Cuánto cinto está tomado en el pa. Abuelito, dime tú. ¿Por qué va esta camba ya? Dime por qué está jatao fumar. Dime por qué a mi lado la pipi va. Abuelito. Respeto. A mi abuela. Yo me envía chivas. A tu procuro. A tu procuro. A tu procuro. Cuando mi abuela me da la papa, me deja tu el polimá que un papa. No da ni una, yo te lo juro, y es que la pobre no ve ni un turno O te la agafa, a la abuelita, a la fecieta, con la boquita A la izquierda, a la derecha, en los ojos, para arriba, en la barera, para abajo, en la pilla O te la agafa, a la abuelita, a la fecieta, con la boquita ¡Feliz Cañabá! ¡Feliz Cañabá! ¡Feliz Cañabá! ¡Feliz Cañabá! ¡No te lo ayúdame, no te lo ayúdame, no te lo ayúdame A huishu, huishu, barriola, viña, a huishu, huishu, peano, falla A huishu, huishu, no pa' verillo, y mi padre es bello de piedra ¡Feliz Cañabá! ¡Feliz Cañabá! ¡Feliz Cañabá! ¡Feliz Cañabá! ¡Gracias! ¡Gracias!